Espíritu Santo, las cosas van y vienen, los sentimientos también, la suerte, los recuerdos y los sueños, los buenos y los malos momentos, la salud y la enfermedad, el aprecio y el desprecio, el reconocimiento y el olvido, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, a veces tristemente también las personas, todo va y viene como el viento, sólo Dios es fiel, sólo tu amor permanece, tú eres lo que yo necesito, un amor que no puede fallar.